Justicia Argentina ordena captura internacional contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por graves crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Cámara Federal porteña ordenó este lunes la indagatoria y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su mano derecha Diosdado Cabello, acusados de ser responsables de un plan sistemático, gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país revelaron a Infobae fuentes judiciales. La decisión fue tomada por el tribunal al unificar todas las causas radicadas en los tribunales de Comodoro contra el régimen de Nicolás Maduro luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiadas en Argentina que relataron en detalle tormentos y torturas. Los jueces Pablo Bertucci, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, con el fin de evitar un entorpecimiento en la investigación y poner fin a la continuación de la drama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde en disponer la inmediata detención vía Interpol de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina.